Y bienvenido a todos amigos de youtube como ustedes espero que estén muy bien mi nombre es elio y ustedes están en pizza case estamos otra vez con este pinche juego que que pues a ver pues que tenemos, a ver este garage tengo que, tengo mejoras mmmm vale la verga, este coche se ve verga, este que como se ve por atras, yo lo voy a ver nomas por atras entonces uuuu oye este coche se ve chido a ver este ay wey pinche batimovil ah no esta bien esta bien chingado que voy a llamar este uuuu o el débil o el débil no, si no esta es el pinche batimovil a ver pues que tenemos aqui pinches flamas uuuu uuuu tecnología chingada madre mate mate no que dije mate wey ok al revés es exactamente igual este mate que ya estas, ah nomas mi hijo mira nomas estas olas chingonas a ver esto que pedo fuego parece que esta cagando wey no el cofete esta bien wey es hombre no tengo ninguna cosa es lo que han estas mas sepa la verga mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Quién chingó ese Rocky, güey? Sí, vámonos, pues. Vámonos a... Se está grabando, ¿verdad? Ah, sí está grabando. Perdónenme, es que luego uno no sabe. Y ya saben, como está el desgarga aquí. Hardcore, güey. No se escucha a través del puto sonido de ninguno de los... Creo que cinco videos que llevo grabados en la noche. Gracias por no decirlo. Gracias. Ahora sí se debe escuchar. Listo. Vamos a buscar el partido. Ay, qué pendejo. Bueno, ya ni pedo. Ay, cutro. Ya ni pedo, ya habrán escuchado los cuatro videos sin sonido. Sí, 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 sí. Hola, baby. Quiero mi confeti. No, me tocaron güeyes más hasta dejar de loles, ¿eh? Todo en un shock. Concentración güeyes, porque estos güeyes están pesados a la verga, güeyes, cagándola como siempre. Ya saben cómo soy. Si ya saben cómo es uno, pa' qué verga le invita, güeyes. No, pues ya sé que yo soy bien malo, ¿eh? Ustedes, yo sé que no se quejan. No, a tu madre. Este es el gol, este es el gol, a huevo. Primero salve. me parece que tengo una quiz que ver voy a empezar quiz no, prefiero las brujitas prefiero que las brujitas nada, que pendejo estoy bueno, un racho láser el racho láser gol, no wey y lo agarranito que pendejo, puta madre no vale verga, fue gol si, chingada madre, no está haciendo nada a ver, concéntrate puto es que el nivel de pelejes que traigo no, hasta cabrón, no me ves el vikingo yo quiero un sombrito de vikingo como saco sombreras, bolete, pelota el nivel de si lo que traigo es hard core no wey, putos si la toqué yo el gol, putos me cagué, wey ya, por no irse a meter a la a la sarta de putazas wey quedo yo pa' algo que vean pechito putos a la verga a la verga a la verga ya, ya es legal ver por no ir solo quites, hombre no, pendejos oh, casi la salvo, wey oh, no vale verga vean ese pep puta madre casi lo salvo, wey vale piche maquinola ah, que verga, wey agarra tú oh, seas un mamón puto hijo de la verga prende a ver a tus compañeros pendejo ay, que puta madre, wey no sé si le alcanzaba que verga, wey no, mames seas un mamón, wey a la verga llegó el motor el rockbar balón centrado está putos ah, que verga, wey no, ya fue gol de esos weyes ya nos van a ganar ey, que verga, wey la cruz azulíamos no se puede esto no se puede no se puede no se puede ya velarnos no, no le puede no le puede oh es en serio que el nivel de sueño que trae a la verga que si es gol no, me calé uy ay, maten si usted es por él mientras yo voy por él ay ay, que verga, wey lo peor es que ni lo toqué ya le pego ay, que verga, wey por andar con el puto valor uy, cárate, puto tu puta madre ay, que mamados ay, chinga tu madre ay, vete a la verga pues a propósito, wey voy a trolear disculpa nada más porque ese vato me quitó el nitro ah, chingan a su madre me la desviaron putos super yo tería preferencia porque ven cabrón ay hijo de tu puta madre Por eso vamos ¿Dónde está el autogol? La verga Vamos por el autogol No puede ser que ni así Ya está El autogol me quitan los putos Esto Es de la verga Vamos a dar la vuelta al estadio A ver putos Terminé Pinche Espalda abajo Revancha pues A ver Vamos a darle ¿Cuánto pin tengo? Si tengo tantito Un pedo ¿Quién dijo? Lord you suck You got to fuck it on ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Qué? 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 No, qué mamada No, qué mamada No, en mi caso No, en mi caso, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Vergas Sin profesionales Y yo con Con las muchas ganas Que le he hecho el juego Ya fue gol Oh, qué buena Ah, qué puto No, qué puto Por estar en la puta Por estar en la puta parra Disculpen, disculpen My bad Ay, no mames Es que no llegué Que pendejo No van a salir nitro Ah, pues no tengo Que pendejo Ah, no, es no Estoy bien pendejo Ahí está mi gol, putos No, qué mamada Cual gol Bola más Pinche arriba Que el ego De pinche Cristiano Ronaldo A la ver No, mamada Oh, putos Salimos Salimos Salimos, nigos ¿Qué ver con el control Del balón? Es una mamada Que mierda Wey, perdón Franky vs. the world Franky vs. the world Gracias, Franky Te amo, Franky I love you, Franky Oye, si se escucha Salió por aquí El trayecto ese De micrófono Wey Que verga Ok, eso no fue bueno No, que verga Wey La huevo La metela chingada Ese wey Que puta madre Wey Solo te quiero dar Un hermancito Carnal Uy Más Que me caiga Wey A ver Wey Ahí va el gol Wey Putos KS Del poder No me da Cada quien Ha hecho su tiro Wey Ahí está El KS Wey El KS Del Powerful Kill Strike Lo voy a decir Tu puta madre Perdón Sorry Oye Gracias No Todos sean mamones O me la quitaron Oye Que La verdad Estuve desfalcando barbo La chingada Vieron como estorbo Quites hombre La full concentración La neta Quitate hombre Ahí está el gol No que buena salvada ese puto Uy Queda en el aire Ganador Ok Bueno creo que este es todo Ok No se cuantos partidos Pero bueno no importa Según ya fueron dos Si fueron dos De puta Espero que haya sido dos Pero bueno Vamos a ver Que nos dieron Caraje Nos dio pintura wey Plástico O sea a ver Vamos a ponerse más de plástico Será muy cabrón Ese sonido de wey Pero bueno Yo me despido Mi nombre es Phil Ustedes están en pizza games Y como ven Ya vamos a subir A otro nivel Este que me dieron ¿Por qué me salen estos? No pues ni idea wey Pero bueno A ver Pero me lo voy con la estrellita A ver la estrellita Pero bueno Entonces yo me despido Mi nombre es Phil Y nos vemos Yo creo que En otro buen rato más Porque me quedan Varios videos por grabar Entonces nos vemos Hasta la próxima Bye bye